Hey, ¿qué pasa peña? En el año 2003 Herthoff tenía un plan, trasladarse junto a un equipo de rodaje para filmar un documental sobre el monstruo del lago Ness, y eso causó todo un cataclismo. BBC se volvió loca e intentó encontrar al monstruo, alquiló cientos de sonares y se dejó un montón de pasta, solo por intentar adelantarse al descubrimiento del siglo. Por otro lado, el interés del director alemán animó a los fans de Nessie que encontraron en él una figura de autoridad que legitimaba el mito, por si todo esto os parece poco, el engaño que planteó Herthoff acabó funcionando. Por eso hoy os quería traer un falso documental titulado Incidente en Launch Ness, que es uno de los trabajos más meta, caóticos y retorcidamente inteligentes de la historia del séptimo arte. Así que peña, esta es la disparatada historia de cuando Herthoff fue a la caza del monstruo del lago Ness. No creo que haga falta presentar a Nessie, aunque sí que pienso que vale la pena hacerse una pregunta. ¿Desde cuándo está presente el relato? Consulte es la fuente que consultes, todos mencionan que el primer registro escrito pertenece al siglo VI d.C. Os cuento. Un misionero cristiano con la idea de evangelizar la zona recorrió de norte a sur todas las islas británicas. En Escocia llegó hasta un lago llamado por los lugareños Lough Kelby. Allí, cerca de la orilla, se encontró con una escena escalofriante. Un gigantesco monstruo marino acababa de devorar a un campesino que se encontraba en la orilla y estaba a punto de hacer lo mismo con otro. En ese momento, San Columba, que es como se llama el religioso, sacó su AK-47, santificado por el Vaticano y bam, 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 acribilló a la bestia acuática. Bueno, tal vez no fue así de espectacular. Bueno, dejémoslo en que sacó la cruz y eso hizo huir al monstruo. Gracias a su hazaña, liberó al pueblo del mal, presentándose como un héroe para toda la comunidad. Y probablemente también dio a entender a los habitantes del lugar lo poderosa que era esa nueva religión con la que él evangelizaba. Por cierto, este religioso es el único patrón de Escocia y uno de los tres de Irlanda. Como esta historia huele a la superposición cultural me puse a investigar más. No sé si os disteis cuenta, pero me refería al lago Ness como lago Kempi. Y eso es porque, antes de la evangelización, ese lugar tenía otro nombre relacionado con un ser fantástico de la cultura gaélica, el Kelpie. Una especie de caballo marino con la virtud de cambiar de forma y que en teoría habitaba en el lago Ness. Tal vez el motivo por el que la gente creyó que allí se escondía una o varias bestias acuáticas era porque sus aguas son muy oscuras, debido a que su fondo es fangoso. La oscuridad o la falta de luz da rienda suelta a la imaginación y muy habitualmente a las pesadillas. No ver algo es desconocimiento y da lugar a la incertidumbre, al miedo o a la personificación de este a través del monstruo. Antes de la llegada del cristianismo, los Kelpie eran los animales que habitaban el lago. Después, fue Nessie. Otra vez estamos siendo testigos de cómo se ha sobrescrito la cultura y creo que eso es un poco lo que le interesaba a Herzog para este documental. No tanto el descubrir si existía un monstruo, sino el tema de la suplantación cultural y de cómo se reconstruye el imaginario colectivo. Hecho este inciso, volvamos con el documental, aunque realmente no sé si definirlo así. Y es que nos encontramos con una película que a la vez son muchas. Ay, dejad que me explique. Por un lado tenemos la de John Bailey, un aclamado director de fotografía muy conocido en Hollywood que está haciendo un documental sobre Herzog, siguiéndole en su día a día. Cámara en mano captura las reflexiones del director y, por supuesto, le acompaña en su trabajo. Pero no es el único que está filmando. Por otro lado tenemos al productor Zach Penn. Sí, es este que está apuntando con una pistola de bengalas a la cabeza de Herzog. Bueno, luego ya llegaremos a esa parte. Tal vez os suene Penn por su trabajo, ya que ha sido guionista de Ant, Los Ángeles de Charlie o tras la línea enemiga. Pues este tipo pensó en dar el salto del guión a la producción y quiso financiar el documental de Herzog. Es decir, somos testigos de dos cintas a la vez, el doku sobre Herzog y el que hace Herzog. Pero la cosa no se queda ahí, se complica aún más. Surge un gran problema. Nos encontramos con dos planteamientos radicalmente opuestos a la hora de diseñar el doku. Herzog quiere hacer un trabajo que muestre al monstruo como una construcción cultural, como un producto de nuestros sueños y pesadillas colectivas. De hecho, a priori, este trabajo encaja mucho en sus principales temáticas dentro de su filmografía. Este autor utiliza el cine para capturar la naturaleza humana. En esta ocasión en particular busca los miedos y los deseos más profundos que existen debajo de nuestro mundo moderno. Un buen ejemplo de este planteamiento cinematográfico es un documental que realizó en 1993 titulado Las campanas del alma. Herzog viajó a la parte más recóndita de Rusia, más en concreto a Siberia, para encontrarse con una versión postsoviética de Jesús, con chamanes, con curanderos, con exorcistas y, en definitiva, con todo un enorme abanico de personas y de grupos con una gran espiritualidad. Los 70 años de comunismo, donde se persiguió cualquier creencia mística o religiosa, no contuvo una necesidad cultural. En fin, ¿qué demostró a través de un pueblo supersticioso cómo la ideología no puede suplantar emociones de la naturaleza humana? Pues de una manera diferente, pero en esa misma línea Herzog veía este documental sobre el monstruo de Lagones. La hipótesis que quería presentar es que el ser humano, aparte de necesitar de la fe, también necesita de los monstruos. Frente a esta manera de entender el proyecto tenemos a Penn, sí, el de la pistolita. Él quiere aprovechar el viaje para hacer una peli de monstruos marinos, pero a lo Hollywood, con misterio, terror y fantasía. De hecho, su idea es conseguir que Herzog sea creíble y accesible para una audiencia cinematográfica más amplia y joven. Es decir, quería convertir a Herzog en un producto comercial. Como podéis ver, esta rivalidad no pinta nada bien, pero el problema es que de fondo, tras este conflicto de personalidades, se encuentra latente otro que es mucho más grave, que es el que hay entre el cine comercial y el independiente. Herzog representa este último. Su planteamiento es usar el cine como una herramienta para reflexionar sobre el ser humano. Él utiliza esta forma de arte para conocer y profundizar más sobre nosotros como especie. Quiere descubrir un poco el misterio de lo que somos. En el fondo, lo que quiere es filosofar. A Penn lo que le interesa es impresionar al espectador. Prefiere los efectos especiales. Se vale del cliché para hacer que las cosas funcionen. No pretende que su cine tenga un fondo reflexivo, sino que sea entretenido y rentable. De hecho, dentro de la gran industria hay una especie de receta mágica o de fórmula del éxito que funciona si quieres hacer un taquillazo. Por cierto, uno de esos ingredientes fundamentales es el dinero. Si solo fuese cosa de aplicar la fórmula chica guapa, tipo fuerte, historia de amor, etc, 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 el cine no lo dominarían tres grandes productoras. Y ojo, porque estas dos formas de entender la obra hacen que se planteen el rodaje de una manera radicalmente distinto. Herzhoff, como os podéis imaginar, lo hace sin planificación. Va en la búsqueda de lo que se encuentre. La de Penn está muy planificada, absolutamente todo está diseñado. Y hay que tener en cuenta algo, si eso pasa es porque en esta otra manera de entender el cine lo que se busca es la rentabilidad y no tiene mayor pretensión que la de ser un producto. Y los productos, como todo el mundo sabe, se hacen en cadena, en masa, y no tienen ni espíritu, ni cariño puesto, ni nada por el estilo. Y sí, puede que la hamburguesa del McRata esté jugosa, pero es cosa del glutamato. Y escuchad porque todavía hay otro conflicto más que emana de estas dos interpretaciones de cómo se hace el cine. Cámara analógica versus cámara digital. Esta última ha sido el refugio de los cineastas underground, y la primera muchísimo más relacionada con el cine profesional, aunque es cierto que en los últimos años ya sí que se está dando el salto de que grandes producciones estén utilizando cámaras que no son cámaras analógicas. La ventaja más grande que tiene el digital es que te permite estar grabando durante todo el tiempo que quieras porque a una mala, si no te gusta, pues borras y sobrescribes. Mientras que con el analógico tienes un número determinado de metros, y eso hace que te cuestiones mucho si filmas o no filmas. Bueno, más allá de todo esto, el intento de Penn por transformar un ensayo filosófico de la condición humana en un taquillazo le llevó a intentar engañar a Herzog. De entre todo el equipo de profesionales coló a la Playboy Kitana Baker como sismóloga y a un actor de método como criptozólogo. Lo estáis viendo, ¿no? Está añadiendo esos ingredientes del éxito. Aparte, se preparó una maqueta de Nessie con la que no sé si iba a fingir el avistamiento o directamente prepararse una película. Bueno, pues sobre esta premisa se desarrolla este falso documental con más capas que una cebolla. No sé si os habéis dado cuenta, pero realmente tenemos tres películas en una. Y me vais a decir, ¿cómo que tres? Si eran dos. Mira, atentos. Por un lado, el documental sobre la vida de Herzog. Por otro, el propio documental que está haciendo Herzog. Y, para continuar, la película que intentaba rodar Thackpen. Y luego, por si todo esto os parece poco, este colás de metraje se complementa con supuestas declaraciones de los protagonistas mirando a cámara tiempo después de lo sucedido. Vamos, que lo que riza más el rizo es que el producto final no es ninguna de esas tres propuestas, sino otra cosa nueva que surgió a raíz de mezclar las tres anteriores. ¿Os estáis dando cuenta de que lo menos importante del documental sobre el monstruo del lago Ness es precisamente el monstruo del lago Ness? Están utilizando como excusa al monstruo para hablar de las diferencias entre Hollywood y el cine independiente. Aunque sobre todo están utilizando el metraje para reflexionar sobre la diferencia entre verdad, realidad y testimonio. Este falso doku se presenta como una suma de declaraciones. Aparte de eso, el doku está cargado de reflexiones bien afiladas que se camuflan entre situaciones banales. Por poneros un ejemplo, Herzog está preparando su viaje y se da cuenta de que aunque tenga 8 maquinillas y 15 repuestos diferentes, no le vale ninguno. En teoría, la sociedad de consumo está diseñada para hacernos la vida más fácil, pero situaciones como las que presenta Herzog ponen de manifiesto que se han preocupado muchísimo más por el negocio y por hacer de su producto algo incompatible con el resto y así forzarte a comprar lo suyo que por hacer de tu día a día algo más cómodo. Y esa misma dinámica la podemos encontrar dentro del mundo de la moda y de la ropa. Que cada año salgan tendencias y colores favoritos y rollos de estos, para lo único que sirve es para vender más y para mantener esa rueda del consumo a máxima potencia. Bueno, continuamos. En un punto del documental, en medio del lago, mientras Herzog está haciendo unas declaraciones, hay algo que se mueve dentro del río. Es a partir de ese momento que su documental se desmorona, ya que él había viajado con la premisa de que el monstruo era una simple leyenda sin fundamentos, y eso le servía para desarrollar su hipótesis de que el ser humano necesita de la fantasía. Pero es que ahora ya no hay fantasía, está aquí en la vida real. Y recordáis que os dije que en un primer momento eran dos películas, pero que si lo mirabas bien pues realmente eran tres, pero que en el fondo eran cuatro. Bueno, pues honestamente son cinco, porque después de todo ese mejunje lo que nos encontramos en última estancia es una película de terror que no tiene absolutamente nada que ver con los documentales. De hecho, más que satisfecho por haber encontrado a la mítica criatura, a Herzog se le ve hundido. Y es que el tipo ya iba con unas pretensiones y con un modelo prediseñado de qué era lo que quería hacer y cómo era el documental que quería construir. Y aquí de nuevo sale otra nueva reflexión. ¿Hasta qué punto los documentales pueden formar parte de la realidad? El autor estaba tan cargado de prejuicios que cuando se encontró lo que había ido a buscar, no lo aceptaba. Dejando de lado el argumento hay otras cosas que son muy interesantes. El director alemán jugó sus cartas para intentar colar el falso documental a la prensa. Lo primero que hizo fue avisar de que se iba a Escocia buscando el monstruo del lagonés. Y hay que tener en cuenta algo, que este director, Herzog, es conocido por sus ideas disparatadas, como por ejemplo, viajar a una isla con un volcán a punto de entrar en erupción, después de que toda la población hubiese sido evacuada. Eso ocurre en 1976, cuando los científicos pronosticaron que la isla de Guadalupe quedaría destruida por un volcán. Herzog, desafiando a las autoridades, se presentó allí para conocer a las personas que habían decidido que ellos no abandonaban la isla. En otra ocasión, para su film Fritz Carraldo, trasladó un barco sobre una montaña solo con fuerza humana. Y por cierto, eso también acabó bastante mal. En definitiva, dentro del mundo cinematográfico, a Herzog se le conoce por sus proyectos surrealistas y por llegar donde nadie más llega. En cuanto BBC se enteró de que el director alemán iba a rodar en las islas británicas, lo primero que hicieron fue ofrecerle todos los equipos del mundo y un montón de especialistas con los que ir a la caza del monstruo. Pero, como ya hablamos antes, a Herzog no le interesaba encontrarlo, sino profundizar sobre la psique humana. Y eso que le ofrecían los británicos le resultaba simplemente parafernalia y una pérdida de tiempo. Así que lo declinó. Aún así, la BBC, por su cuenta, en 2003, poco después de que Herzog fuera a rodar, pagó una investigación científica que utilizó unos 600 radares de sonar y seguimiento por satélite para barrer los casi 40 kilómetros de largo y los 2,5 de ancho que tiene el lago. Por cierto, tengo un dato inútil. El lago Ness es el que tiene más volumen de Reino Unido, aunque no es el más grande. El Lomont es igual de largo, pero tiene 8 kilómetros de ancho. Como os podéis imaginar, el Ness es bastante más profundo, si no, no sería el que más volumen tendría. Llegando a alcanzar en algunos puntos incluso los 230 metros de profundidad. Sea como fuere, BBC se gastó una pasta queriéndose adelantar a Herzog, siendo los primeros en encontrar al animal marino. Y esto es más que significativo, por lo que os acabo de decir, para el director alemán ese gasto de tiempo y recursos era una mongolada. Lo interesante no era tanto el monstruo, sino lo que la gente construye en la cabeza sobre ese monstruo. Para darle más credibilidad a todo este falso documental, una vez que acabó el rodaje, fingió que estaba demandando a Zach Penn por mostrar imágenes del futuro documental sobre Nessie. El resultado, todo el mundo mirando qué narices estaba pasando y los más crédulos de esta leyenda encontrando en el director alemán una fuente fiable, una figura de autoridad que certificaba el relato. Y esto también es importante de señalar y es otra cosa que creo que Herzog juega con ella. Todos los implicados de este rodaje, es decir, cada una de las personas que salen, son caras conocidas o personas influyentes dentro de Hollywood. Desde Jeff Goldblum, que seguro que os suena de Jurassic Park, a Gabriel Bernstein, que es un director de fotografía que en aquella época venía justo de rodar SWAT y Blade II. Y lo mismo ocurre con el resto de gente que aparece en la grabación. Todos ellos son figuras visibles en Hollywood y con bastante prestigio. Y eso es algo en lo que Herzog se quería apoyar para lanzar su engaño, aprovecharse de la credibilidad para lanzar una falacia a través del argumento de autoridad. Presenta al resto de protagonistas como personas relevantes de la industria y asimismo como un cineasta que se mete en situaciones peligrosas, en aventuras y en problemas. Sea como fuere, me cuesta muchísimo creer que alguien tomase esta cinta por cierta si alcanzase a ver los 15 últimos minutos del metraje. Y bueno, espero que esta reseña os llame la atención sobre una de esas películas de Herzog que son muy poco conocidas. Esta ha sido una introducción a Incidente en el Lago Ness. Quiero dar un saludo a Iquilino, a Víctor Serrano y a E. Biorneri. Estás en la filmo y, por cierto, ahora es el festival de cortos, continuamos en la plataforma morada. Nos vemos familia. El cine es nuestro. El cine es nuestro.